La influencia de Veneno, Pata Negra o Zapa fluye por sus canciones. Se llaman Los Delincuentes y son tres jóvenes con mucha vida vivida. Algo que se manifiesta en sus letras irreverentes y en una música forzada en la calle. Hoy visita los conciertos de Radio 3 con los sentimientos garrapateros que nos traen las flores, que no es otra cosa que el título de su disco. Un aplauso para ellos. No, 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 no. No, no, no. Donde vivimos, damos suspiros, damos suspiros, de los claveles, primo, donde vivimos, chiquillo. Los pisos que nacen de los claveles somos los delincuentes, los pisos que nacen de los claveles somos los delincuentes. Parece que nunca aprendo yo a mí ni trame los urdales, siempre vamos con otra mano, con la calle de los NL. Donde me quito el sombrero, se me enrean todos los pelos, voy cantando las pesetas, y que me quedan por el suelo. Dome el casetín de blanco, está marchado por el cielo, de cuelga conejita, no, no me pasamos por el pueblo. Cusa, canio, excusa, primo, excusa lo que te digo, no hay veneno que nos mate, por eso nos reímos. Cusa, canio, excusa, primo, excusa, excusa lo que son los pisos, son nuestras palabras, tabaco de cartón. Ay, así son ellos, así son mi gente, son de los buenos. Ay, así son ellos, los delincuentes, somos los garrapateos, los pisos que nacen de los claveles, somos los delincuentes. Los pisos que nacen de los claveles, somos los delincuentes. Parece que nunca aprendo yo, ministrarme los bordeles, siempre vamos con otra mano, por la calle de los helen. Los pisos que nacen de los claveles, somos los delincuentes. Los delicuentes, los delincuentes, las delincuentes. Los delincuentes, las delincuentes, las delincuentes. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! La gente que escucha los que andan despacito Los perros y los patos Los mineros y el gitano Que cantaba Blue Muy americano Cortavillo y Rinconéter El carpintero de la quina El vecino de arriba El Piedermann en la coniza Y entre ramas verdes Me quedo dormido No me importa tener calor O tener frío Y entre los presentes Ven un gusano todo raro Y no me siento diferente Soy uno más entre toda la gente Y uno más que está ciflado La gente con gafas Pues la gente con jardín Franza Y tío borrico El que se raca La nariz Los que se afeitan La barba antes de duchar La monja de un conventor Que planta el rojo Los que se ríen Cuando llega al ascenso Los que fuman mucho Los que beben poco Los que se pierden en una isla llena de coco Allí estaré yo Porque vivo con la gente Tocando yo mi guitarra Con un lápiz entre mis dedos Yo con pensamiento Que ya no aprendo Los moquitos de la jarga El bajista de los ramones La vieja de la parada Los romanos Los fiquetes Los escritores El flamenco Chipe y el rock and roll Y el sexo Y la droga El perejir Y la garrapata La pantera rosa Un pistolero Y escalata Yo me encuentro triste Y muy aturdido Los presidentes Y su gobierno Nos han vestido Y una vez más Más allá de los cristales Hay una tribu de bacterias Yo no me junto con los malos Los que manejan Y los guapeados No me va a cambiar La sensación De reírno a llorar Cuando quieras Solo soy uno más Entre todos los peatones De la tierra Uno más Entre todos los peatones Uno más Entre todos los pisos De la gran ciudad Uno más La banda del ratón Venida en el rincón De las hormigas Uno más Solo quiero hacer uno más Uno más Entre todos los pisos De la gran ciudad Uno más La banda del ratón No vuelve tranquila Uno más La banda del ratón Venida en el rincón De las hormigas Solo quiero hacer uno más Solo quiero hacer uno más Todo el mundo vale el puesto Yo me lo pago Yo me lo investo Me parece cosa De carajote, cosita de carajote, y no he decidido yo quitarme la amiga del bigote, y a la luz de Lorenzo, yo desayunalo fresco una tocha, comérmela, solo a tres de la tarde, no quiero ni acostarme, canijo tú que quieres. Quiero invitarte, quiero invitarte, a un huevo duro y a una robaca, que eres tomate. Solo quieres quererme cuando tú quieras, y cuando huelen los narajos, y la sangre se tartera, solo quieres quererme y en primavera, pero yo no soy finoso, mi corazón tiene de madre. ¡Pumfuni! 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 Solo quieres quererme cuando tú quieras, y cuando huelen los naraos, y la sangre se llanera. Solo quieres quererme y en primavera, pero yo no soy pinoso, mi corazón tiene de manera. Gracias, gracias de verdad. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar, con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman al descalzo porque en invierno uso chancla, y no me hago pa' notarme y en el fresquito de la mañana, tordía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida si yo no tengo nada que ver, con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo complicaciones y yo no tengo más que ver, con los chacitos de la plaza cuando termina de llover, los días de colores. Fumando flores. Que el aire en la calle a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo, me lo humo, y me escapo por las huesas. Te quiero, te quiero, como las peras y a los peros. Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Pantalones y bolsillos, pero los hilos no se amargan. Te canto la alaba del banco, te canto en la calle larga. Pero, gente, tú cantando que yo te canto por Triana. Solo quiero paréntate a vos para dormirme y en una cama no quiero amores. Soy vagabundo y amante de la noche. El aire en la calle a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo, me lo humo, y me escapo por las huesas. Mira qué pena, mira qué pena, de mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, quien pudiera, picar olores en la arena. La prima, veneno negro, yo tengo en la sangre, y en mi brazo tengo cinco tatuajes. Pero nunca lloro porque vivo yo en catavales. Pongo la careta y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Y me lanzo. Gracias. Te hace de público un regalo aquí. De la pedanía de... ¡Bravo! 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 Todos los días aburrido, con la calor de aquí para allá. En el parque estoy morado, mojado en el canal, y está cayendo fuego. Y solo con un respiro, me doy cuenta que me queso en el mojete de mi camino. ¡Pase! Cuando veo la gente como me mira. ¡Pase! Si te cae la cantera y en la barriga. ¡Qué bien se está! Aquí en la flama, todo lo que cojo, me lo mondo por la rama. ¡Pase! 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 de los bolos, recetas que son canciones que fluyen como chorros. De agua, bache, si te cae la candela, tú disimulas. Bache, te acostúmbrate a la temperatura. Qué bien se está aquí en la flama. Todo lo que cojo en los mundos por la rama. Toma, que toma. Solo, solo, respirando aire puro. Solo mi me llevo y se me pone moreno. Los veranos me los paso soñando. O buscando perejillas, San José Cobrero. O buscando perejillas, San José Cobrero. O buscando perejillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque toma. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por ir a... ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espero que haya gustado el repertorio, ¿eh? Y que algún día compréis el disquito lo disfrutéis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tiene siete puertas, la caja de mi mollera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mira, me has ganado, que he ganado… ¡Garrapata! ¡Garrapata! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá al verde limón! ¡Arriba! ¡Garrapata! 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 Gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Los delincuentes es una formación jerezana que recoge la herencia de Kiko Veneno y la mezcla con el desparpajo de estopa y la cabra mecánica. Los delincuentes son Migue Benítez, Marco Canijo y Diego Pozo, tres flamencos mutantes que se hacen acompañar por la banda del ratón y un sinfín de colaboradores. Su música acaba de verse plasmada por primera vez en un disco que lleva el expresivo título de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores.